Bueno, muchísimas gracias Albert, Adrià, por atender a Paladares del siglo XXI. Es un placer tenerle en nuestra web. Y la primera pregunta es que, no sé si apellidarse Néstor... Usted ayer decía que apellidarse Adrià significaba la idea de la creatividad. Había creatividad. Pero no sé si eso también empieza ya a ser una maldición. ¿Cómo lo ve usted? Lo que yo decía es que la gente lo que espera de ese nombre. Y no, 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 no es una... No puedes escapar del personaje. No de la persona que no te conocen como eres, sino del personaje que creas y que la gente relaciona con un determinado estilo, en este caso de cocina. Y no, lo acepto, lo acepto, lo acepto y no tengo problema. No es el estilo de cocina quizá que el que me apetecería hacer ahora, porque conlleva, para empezar, conlleva más sacrificio el hacer un poco tapa creativa, el reinventar un poco lo que es la tapa. Pero bueno, es lo que hay. Para llegar a donde ha llegado usted y donde está usted, se necesitan yo creo que dos cosas. Mucho trabajo y mucha ambición. Porque hay que jugar en una liga, que es la alta gastronomía, absolutamente despiadada y que como te descuides va y te rebala en un cuello sin ninguna piedad. ¿Cuánto de trabajo y cuánto de ambición tiene? De trabajo, Ferran mucho. Yo me gusta trabajar menos, pero Ferran nos ha hecho trabajar mucho y bien que ha hecho. Pero la ambición no estoy totalmente de acuerdo, al menos en nuestro caso, porque nunca nos hemos movido por ambición, nunca nos hemos movido por parámetros de alcanzar una meta, sino que sencillamente fue el día a día, esa emoción un poco de darle al cliente, que al final trabajas para un cliente. Eventos así, en los cuales te bañas en multitud, bueno, pues es puntual el año. Yo hacía cinco años que no iba, el resto del tiempo estás trabajando día a día, estás trabajando continuamente y no salgo, por ejemplo, yo ni salgo del ticket, ¿no? Y creo que el ser ambicioso lleva, o mejor dicho, no lleva a buen puerto cuando quieres ser alguien. Otro tema que podemos hablar es a nivel de negocio. No olvidemos que un restaurante es un negocio y lo que tienes que hacer es muy pragmático, muy inteligente, más que ambicioso. Bueno, veremos sobre ello porque me gustaría avanzar un poco usted. El Bulli estaba en una cara maravillosa, Girona, cierra el Bulli que no cierra y usted va y vuelve, se asienta en Barcelona. Yo creo que es una bonita metáfora del paso de la naturaleza a la ciudad, al asfalto, pero también a la civilización. De todas maneras me siento mucho más cómodo cocinando en Montjoy, sin duda. Era muy importante y yo creo que eso tiene un nivel de importancia mucho mayor del que nosotros mismos le hemos dado, el hecho de que el Bulli estuviese donde estuvo. O esté donde esté, mejor dicho, que ahora está en reposo, pero volverá. No es lo mismo cocinar, fíjate lo que dices, que puede cambiar. No es lo mismo cocinar enfrente del mar, encima del mar, mejor dicho, que cocinar en medio del paralelo con los coches yendo hacia arriba y hacia abajo. Pero también le hemos, tampoco la estética del Bulli, es la misma que la de Tickets, porque hemos intentado que tanto en uno como en otro, cuando entras al Tickets o al Bulli, es como tu universo personal, todo el mundo lo intenta, en el cual te olvidas un poco dónde estás y es como un reflejo de ti, es un reflejo de ti que extrapolas a todos pequeños detalles, porque la intención es que vayas, comas y vuelvas, y vuelvas. Si no, se acabó el Bulli y el Tickets. Viendo su capacidad de trabajo, sus múltiples proyectos, da la impresión de que a usted se le puede aplicar el antiguo lema de los Estados Unidos, en pluribus uno, en muchos uno. Usted está metido en tapas, en cocina de vanguardia, va a montar una cosa de Nikkei, de restaurante Nikkei, va a montar, en fin, un mexicano, etc. Muchos en uno. Pero intento... Fíjate, no he abierto más tickets y te aseguro que me lo han propuesto y no quiero abrir más tickets. Lo que estoy realizando con el Nikkei y con el mexicano es una nueva fórmula de apadrinar, en cierta manera, a un mexicano, a una japonesa y a un peruano. Yo con ellos estoy creando el concepto y vamos a abrir de tal manera de que la responsabilidad recaiga sobre ellos, el día a día recaiga sobre ellos y gracias a eso yo pueda abrir estos cuatro sitios y tenerlos muy controlados. Porque para mí, lo más importante es el control. El control del día a día, de que a pesar de que ahí pueda haber variantes y fluctuaciones en cuanto a la calidad sean muy mínimas. Si te mueves en un 70% de perfección, un día sea el 60, yo todo el 80, pero que no te pueda bajar al 40. Eso es muy importante. Y proyectos es el momento que tengo ahora de trabajar. Si no trabajo ahora, no lo haré nunca. Tengo 42 años, tengo esa experiencia de 25 años acumulados. Creo que estoy en condiciones de divertirme, sobre todo, y de proponer cosas diferentes. Es una aparente locura montando mexicano. Este hombre que hace montando mexicano también lo parecía cuando hice el Inopia, el bar de tapas. Y no sé cuántos bares, gastrobares, hay por aquí ya. De hecho, los gastrobares empiezan a ser una peste. Siempre se sabe... Bueno, como lo fue el momento del uso de las espumas, como lo fue el momento... Claro, ahora son los esféricos. Es normal de que... Bueno, pero lo que pasa es que al menos el concepto gastrobar es un concepto que funciona. Sí, sí, no, siga, siga. Nos están aquí haciendo un poco de teatrillo. El concepto de gastrobar es un concepto que funciona y que un pequeño empresario... Hablo de cocinero como pequeño empresario porque muchos chicos jóvenes se olvidan de que cocinar es una parte. La más importante, sin duda, porque si no la gente no volverá. Pero que hay que saber llevar el bien los números. El gastrobar te permite poder abrir hoy en día. La gente no quiere restaurantes a 200 euros. Y es una oferta interesante, por supuesto. Quizá por eso hay tantos. Una cosa que usted está incidiendo, y yo se lo he leído en varias entrevistas, es que, ya que ha sacado el tema, quiero entrar un poco en él, es que para usted es muy importante, y no es ya solamente el único cocinero al que se lo he escuchado, la necesidad de una buena formación administrativa. Él lo ha dicho esto, literalmente. ¿El problema de los cocineros es que han sabido cocinar, pero no han sabido llevar sus restaurantes? Ha sido uno de los problemas. Uno de los problemas. Sobre todo, cuando ahora los restaurantes no están tan llenos, es más necesario que nunca aplicar unas fórmulas de negocio que sean sostenibles y dejar aconsejarte por gente que sepa de números. Y tú mismo, además, tienes que hacer un ejercicio de autocrítica, con unos buenos escandallos, con una buena gestión de ingredientes. Se puede tirar muchísimo dinero al año en comida. Eso es necesario. Si no, mañana no abrirás.